Música Nos encontramos en la intersección de las calles Güemes y Delía. Estamos en presencia de un pozo de grandes dimensiones aquí en este lugar que había sido cubierta por unas tablas pintadas de roja y blanco. Lamentablemente estas fueron derribadas durante la noche debido a que alguien no las vio. La situación es caótica. Ustedes lo ven, hay una laguna que se ha formado aquí por la rotura de algún caño de APSA y la imposibilidad de paso normal de los vehículos que transitan por esta arteria. Una situación totalmente anómala que, como dijimos nosotros en la edición central, siempre tratamos de hacer informes constructivos. No lo hacemos para buscar audiencia ni nada por el estilo, sino para alertar a los vecinos que transitan por este lugar a que lo hagan con muchísima precaución, debido a que el lugar es muy peligroso. El pozo no se ve por la cantidad de agua, pero prácticamente tiene una dimensión de un metro de diámetro. Es profundo, está lleno de agua, mal señalizado. Y bueno, como ustedes ven, al no tener balizas ni nada, por la noche alguien se llevó por delante las tablas que pusieron como señalización. Repetimos entonces, circular con muchísima precaución y también aquellos que deban solucionar este problema, hacerlo. Es la esquina de la calle Maestro de Lía y Güemes, San Miguel. Gracias. Gracias.